Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. El día yo me encuentro muy feliz, muy contento porque estamos aquí en un nuevo video. En esta ocasión, como ya es costumbre en este canal, cada mes les traigo un juego recomendado de la semana o alguno que en lo particular me haya gustado mucho. En esta ocasión el juego que les traigo es de esos juegos que jamás te van a aburrir porque además tienen diferentes modos de juego dentro de la misma aplicación. Si tú quieres saber de qué juego se trata, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. En esta ocasión el juego que les traigo en este día que lo estoy subiendo, hoy 3 de junio, este juego está disponible únicamente para dispositivos con iOS. Muy probablemente, pero mucho, si estás viendo este video tiempo después, también va a estar disponible para Android, es demasiado probable que vaya a suceder esto. Entonces si tú tienes Android, te recomiendo que lo cheques para que en cuanto esté disponible tú lo puedas jugar sin ningún problema. Bueno, este juego como les digo es muy entretenido, muy sencillo de utilizar y ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es irnos al App Store. En el App Store vamos a buscar este juego que está bien ahorita en sus pantallas que se llama Ketchup Basketball. De todos modos se los dejo en este costado para que busquen el nombre si es que no lo alcanzan a ver aquí. Y lo descarguen, está el juego totalmente gratis. Simplemente lo que tienen que hacer es descargarlo. Una vez que lo hayan descargado, también está disponible para iPad, entonces no van a tener ningún problema. Lo que vamos a hacer es simplemente abrir el juego y les va a mandar a lo que es la interfaz de este juego que en verdad es muy, pero muy fácil. Aquí simplemente tenemos un menú muy sencillo que para jugar simplemente presionamos este botoncito y lo que vamos a hacer es aventar el balón hacia arriba y anotar lo que es la canasta en la parte de arriba. Obviamente a mí me estorba un poco la cámara, por eso es por lo que soy un poco malo, pero básicamente es de lo que trata este juego. Obviamente cuando vas juntando más puntos se va a hacer un poco más complicado porque te cambian el lugar del balón. Y pues básicamente lo que trata es estar juntando esta especie de estrellitas para poderlo cambiar por otros balones e ir juntando más y más puntos. Como pueden ver mi récord es 12 y en esta ocasión logré hacer 9, lo que son 9 puntos. Como les dije, tiene diferentes modos de juego. El juego que estamos usando ahorita es el infinito en el que simplemente es cuestión de anotar y anotar hasta que falles alguna, se termine el juego. El siguiente modo de juego es por tiempo. Te dan 20 segundos y lo que se trata de aunque las falles es anotar la mayor cantidad de puntos. Como pueden ver estoy fallando un poco, pero es básicamente lo que trata. Y como pueden ver también, conforme va pasando el tiempo se va complicando porque te van moviendo lo que es la canasta. Pero en verdad es muy sencillo. Es como esos juegos de maquinitas que se puede decir en el cual tienes que ir anotando basado en el tiempo que te van dando ahí. Vamos a irnos a otro modo de juego. El otro modo que tenemos es el de rebotado. Este lo que se trata básicamente es de anotar lo que es el balón, obviamente en la canasta, pero simplemente rebotando en estas dos especies como de paredes grises que tenemos en este costado en la cual simplemente vas a ir rebotándola y juntando la mayor cantidad de puntos posible. Como pueden ver ya llevo 3, 5 y se va llenando lo que es la barrita. De hecho en esta ocasión acabo de hacer mi nuevo récord, cosa que lo estoy grabando en este momento. El otro modo de juego es el de multihops. Básicamente lo que trata este es de anotar la mayor cantidad de canastas posible. A diferencia de que se va moviendo la canasta y tú tienes que seguir anotándolas. Vamos a empezar para que vean más o menos en qué consiste. Como pueden ver ahí ya lo fallé. Pero son diferentes modos de juego. Todos tratan básicamente de anotar o encestar como si fuera en basquetbol. Y como pueden ver es muy sencillo y está muy muy fácil y en cada uno tienes tus diferentes récords. Cosa que se me hace muy interesante. Aquí vamos a perder para que nos vuelvan a mandar al menú. Aquí también el otro menú que tenemos es el de récords en el cual vas a poder ver los récords de Game Center de tus amigos. Tenemos esta opción que cuando tú juntes por lo menos 100 estrellitas. Yo tengo ahorita 145. Si tú jalas lo que es esta especie como de ruleta o esa especie como de juego de azar te van a regalar un balón con el cual tú lo puedes seleccionar para jugar con ese balón de color dependiendo del que te haya salido. Tenemos lo que son la cuestión de calificar lo que es esta aplicación. Tenemos por último lo que son los regalos que cada dos minutos creo cada media hora o diez minutos te van dando diferentes cantidades de estrellas con lo cual vas a poder también canjearlo por diferentes balones. Básicamente es todo lo que tienes por este juego. En verdad es muy sencillo de usar es muy entretenido. Van a ver que una vez que lo jueguen no van a querer dejar de jugarlo y en esos ratos libres creo que es una excelente opción para todos nosotros. Te recuerdo este juego se llama Ketchup Basketball de todos modos te dejo aquí el nombre para que lo busques y lo descargues. Sabes que simplemente checas que es este icono lo busques con este nombre y está totalmente gratis para todos tus dispositivos con iOS y próximamente para tus dispositivos con Android. Yo aquí como en cada video te dejo mis redes sociales saben que tengo Snapchat Facebook, Instagram y Twitter donde me puedes seguir me puedes contactar nos puedes mantener a tanto todo en estas redes sociales. que te aparecen en este costado de tu pantalla también tenemos un grupo de la comunidad aquí abajo en la cajita de información en la descripción de este video te dejo el link de la comunidad un grupo de Facebook donde nos ayudamos los unos a los otros y si tienes algún problema ya sea con tu dispositivo con iOS con Android con Windows Phone PC lo que sea te podemos ayudar a encontrar una solución muy muy rápida y muy sencilla mediante este grupo tampoco olvides suscribirte en el botoncito que te aparece en la parte de aquí abajo o en este costado derecho dependiendo tú en qué dispositivo estás viendo este video si tú estás desde tu computadora ya sabes que aquí te dejo un botoncito donde dice suscríbete y tienes una carita feliz simplemente vas con tu cursor le das click y te suscribes a este canal y te llegan los videos directamente a tu página de Inicio de YouTube y no te verás de ningún video de ningún tutorial nada nada simplemente dándole click a ese botoncito y pues bueno amiguitos me despido que tengan un excelente fin de semana no olviden checar las tarjetas videos muy muy recomendados que no se los pueden perder nos vemos en este próximo martes o miércoles con un nuevo video gracias por todo nos vemos bye chau 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 chau